¿Qué pasa con los seglares en la iglesia? El seglar no tiene derechos en la iglesia. Hay aquí un mundo medieval que perdura. Perdura y termina. Naturalmente que termina, pero ¿cuánto está costando que el seglar se mentalice? Porque en realidad no tener derechos es cómodo. Sí, sí. Hombre, si te pegan, no, porque tampoco tienes derecho a defenderte, pero si no te pegan, oye, no tienes ninguna responsabilidad si no tienes derechos. Y en la iglesia, sentada en el último peldaño, se está muy bien. Se paga cada domingo algo en la bandeja, que además no se controla, y ya se tiene todos los derechos, que no son ninguno, pero en fin. No hay derecho de elegir al clero, ustedes han votado por algún sacerdote. No hay derecho de elegir al obispo, menos todavía. No hay derecho de elegir al papa, que ahora vamos a ver todo esto. No hay derechos. Y si un seglar opina, pues su opinión puede llegar hasta donde pueda llegar. Y si no se le escucha, no pasa nada, porque el señor con el súbdito no tiene obligaciones. ¿Ven la felonía por dónde va? Si yo le fallo al papa, soy felón. Pero si el papa me falla a mí, no pasa nada. Le podríamos dar vueltas toda la mañana, ¿eh? Toda la mañana. ¿Ven cómo dura el mundo feudal? Sobre todo en la iglesia, que siempre, como saben, los reductos religiosos son los más conservadores de la humanidad, ya por ley. Porque las grandes cosas, las grandes columnas del ser, teóricamente, se fomentan y se levantan en la religión, o sea, apoyan en la religión. Y por tanto, en la religión, como en Heliópolis de Egipto, se refugian no sólo los grandes sacerdotes, sino las grandes instituciones. Y aquí, por dónde, si queremos ver al vivo cómo era la Edad Media, cuanto más nos acerquemos a lo religioso, más veremos la perduración de lo medieval. Y por eso en la iglesia católica subsiste lo medieval. No tengo para qué decir cómo era la mujer en la Edad Media, pero Duby ha escrito la mujer en la Edad Media. Léanlo y verán cómo es exactamente hace mil años la situación de la iglesia hoy. Perduran las cosas. Lo curioso es que si se explica como estoy explicando, el mundo dice, ¡ay, qué pena, qué pena! Y no se dan cuenta de que estamos viviéndolo justamente ahora. Ahora mismo estamos viviendo. La idea de que de abajo para arriba no hay derechos, subsiste en la iglesia. Y de arriba para abajo, todos, todos. El Papa puede hacer lo que quiera, los obispos en su Dios hacen lo que quieran, el párroco en su parroquia hace lo que quiere, y los seglares, pues, si quieren pueden protestar, y si el de arriba quiere escuchar, escucha. Si no quiere escuchar, no pasa nada. Pero ¿se le puede? No, no se le puede nada. No hay pecado. El de arriba nunca peca. Es el de abajo el que peca. Y es felón si no cumple. Una vez que se ha hecho el juramento de fidelidad, suele hacerse con intención. Yo te juro fidelidad, por ejemplo, el obispo al rey, como veremos ahora, te juro fidelidad por la diócesis de Maguncia. Esto quiere decir que el obispo que jura fidelidad al rey de Alemania recibe del rey de Alemania, en vistas al juramento, el beneficio que es la diócesis. Eso se llama beneficium. Todo lo político es siempre beneficio. ¿De qué nos maravillamos? De que los políticos disfruten su beneficio. Si lo han hecho siempre así. Ah, pero no puede ser... Si no puede ya ser más así, empezamos el año 2000, pero si los políticos se empeñan en vivir en el año 1992, ¿tienen todo el derecho? Político significa aprovecharse de... ¿De qué? De... Del dinero que les damos, evidentemente. Y a cambio, ¿qué nos dan? Eso no tiene ninguna obligación de dar. De arriba abajo no hay obligaciones. No te enteras de una vez. Lo curioso es que lo protestamos, pero lo practicamos descaradamente. De arriba abajo no hay obligaciones. Lo que duele aquí es sencillamente lo siguiente. Que los políticos se portan así, sin saber de dónde les viene. Eso es triste. Porque les falta mucha instrucción a los políticos y así quizás no repetirían disparates. Pero sin embargo, ellos mismos se encuentran... Pues sí, a ver... Hombre, pues es lógico que el político se aproveche de la situación. Si está ahí por eso y para eso. Pues sí. Cuando has jurado fidelidad, viene a continuación un beneficio. ¿Cierto? Es así. Si tú le juras a un superior fidelidad en vistas a un beneficio que él te va a dar, nace el feudalismo. Y en el mundo feudal, todo oficio, oficio me la significa deber, todo empleo, todo empleo, juramento oficial, es para un beneficio. Beneficio. Y todo beneficio proviene de un empleo. Luego, empleo sin beneficio, puede haberlo a la beneficencia justamente, pero no es feudal. No entra en el bloque feudal que domina en la Edad Media. Así, por tanto, todo oficio conlleva un beneficio. Ahora lo vamos a pasar a la Iglesia, lo veremos enseguida. El año 1059, hay un decreto de Nicolás II, del Papa Nicolás II, que regula cómo deben ser elegidos los papas. Y desde entonces, los papas son elegidos, como él dice, que ahora no nos interesa. Pero la pregunta sí interesa. ¿Cómo? El año 1059, el año 1000, estamos hablando de él, un Papa establece cómo ha de ser elegido el Papa. Momento. ¿Y antes cómo se elegía? Este decreto de eligiendo sumo pontificé. ¿A qué responde? Pues muy sencillo. Que hasta esta época, los papas eran, como son, obispo de Roma, y entonces eran elegidos como todos los obispos. ¿Y cómo eran elegidos los obispos en la antigüedad? Por aclamación del pueblo. En la antigüedad significa antes de la época feudal, ¿ves? ¿Ves? Aclamación del pueblo. El pueblo se reunía o reunía a unos, a unos parlamentarios suyos, unos responsables, y se reunían, en vez de dos mil del pueblo, pues cuarenta delegados por el pueblo, pues los se reunía y elegía a un determinado, o a unos determinados, y el que tenía más votos del pueblo era el obispo. Como el papa era obispo de Roma, pues cuando moría un papa, los fieles de Roma, a través de comisionados o directamente, elegían al futuro papa. Bien. Pero en el siglo X, el año 900, se da la época de hierro de la Edad Media. Esto les sonará, ¿verdad? Se llama el Seculum Oscurum, el siglo oscuro, o siglo de hierro, en que Roma cae en poder de, no de los bárbaros, que ya vino del siglo V, sino de la barbarie. Roma estaba despoblada. En lo que son hoy todos los foros romanos, pasían las vacas y las ovejas, hasta el siglo pasado, hasta Pío IX. Bueno, es interesante, desde el siglo IX hasta el siglo XIX, pastaron las ovejas en el foro romano. Mil años. En una de las maravillas de la humanidad, que no ha sido construida, pero que se enseña. El foro romano, ustedes habrán visto mil veces, pues por ahí andaban ovejas. Todavía hay silografías del siglo pasado donde se ve alguna vaca en el foro romano. Qué curioso. Donde nació un imperio y un mundo, Europa es romana, pues durante mil años pasaron las ovejas y las vacas. Bueno, decía esto porque cuando en el siglo X se implantó el régimen bárbaro en Roma, dos familias, los Franchi Pani y los Chenchi, se repartían el dominio en Roma. Y entonces, estos se hicieron con el poder a través sobre todo de mujeres, las marocias famosas. Se hicieron con el poder y cada papa que moría, una de las dos facciones imponía a su papa para que fuera el señor de Roma. Con lo cual sucedía que dos familias en litigio para poseer Roma muere un papa y, pues, el que más puede impone su papa. Lo cual quiere decir que si una facción considera que el papo contrario gobierna demasiado tiempo, acudirá a eliminarlo, que es muy fácil eliminar un papa por lo visto. Sí, normalmente morían en la cama, una forma elegante de morir, con un colchón o una almohada encima. Eso se llama ahogar. Es una manera de que no duren demasiado los que no trabajan bien. Y así, claro, apenas muerto el papa o vivo todavía, ya venía el segundo papa. Con lo cual, se disputaron durante casi cien años estas dos familias el gobierno de Roma a través del papa porque el papa en Roma era además el alcalde y toda la realidad dominante de Roma. Es el siglo negro porque los asesinatos de papas de los que se habla tímidamente hoy en día son constantes, son constantes. En cuarenta años murieron dieciocho papas matados de muerte no natural, dieciocho papas. Es decir, que Juan Pablo II tiene antecedentes gloriosos. Naturalmente que estos papas impuestos por la familia eran papas más gobernadores que papas. Esto es un tema importante. Pero claro, si a mi familia le interesa gobernar en Roma y tiene un buen candidato, a lo mejor es mujeriego que más da, lo hacen papa y ya está. Las mujeres son su problema. Él es papa y mi familia gobierna. Está claro que luego este papa si se enreda demasiado tendrá opositores y le van a ahogar en su cama o le tiraran al tíber rápidamente. Bueno, todo depende de la otra familia y hace durante cien años hasta que llegó Otón I. Ya viene la reforma de los germanos, el Sacrum Germanicum Imperium. Viene Otón I y ve Roma cómo está y se hace con la situación. Conquista Roma. Y en aquel momento, ahora fíjense lo que es la historia, en aquel momento el emperador, se fue el cambio del 962, siglo X, Otón I dice, a partir de ahora Roma será bien gobernada. Como yo me voy a Alemania, yo digo quién gobierna Roma y elige el papa a dedo, Otón I. ¿Qué brutalidad? ¿Liberó el papado? ¿O no? Sí, sí. Y justamente viene una serie de papas santos en este momento. Liberó el papado. En vez de las familias, las descabeza y dice, a partir de ahora yo mando e impone un papa. Y cuando muere el papa, pues se notifica al emperador, a Otón I o II ya, que viene rápido y dice, pues el papa es este. Lo que pasa es que como Roma es díscola y sigue siéndolo, el emperador desde Alemania procura que los papas que él elige sean adictos a su causa y a veces incluso de su casa. Ya está el egoísmo, pero ven cómo es la historia y ven cómo puede haber buenas intenciones incluso en los gobernantes raramente, pero cómo puede haber buenas intenciones. Entonces, Otón, cuando elige a dedo el papa, libera el papa papado de una obstrucción, de una opresión y de una infamia que duró cien años. Lo que pasa es que el emperador que está lejos no tiene más remedio que para poder fiarse del papa que elige elegir un conocido o un ser querido y por esto los familiares del papa, del emperador se suceden en el papado. Bien, entonces el emperador elige y ahora nos preguntamos ¿y qué es lo bueno que elija el pueblo? El pueblo cuando son dos familias contendientes mira a dónde nos lleva. ¿Qué lo haga el emperador? Pero el emperador a veces elige a familiares suyos. San Bruno, por ejemplo, es un primo del emperador y como sabéis San Bruno el de la camaldula, el de la la cartuja y luego San Bruno el papa que fue Esteban II si no me engaño son familiares del emperador pero el emperador a veces elige demasiado a sus familiares ¿cómo se podría hacer para liberar? Y viene el decreto de Nicolás II ni el pueblo porque ha hecho burradas durante cien años ni el emperador que encima es extranjero y no conoce muy bien las cosas de Italia y el papa es obispo de Roma primariamente entonces ¿quién elige? Pues el clero de Roma asistido por el pueblo pero el pueblo el clero de Roma como no está muy instruido ya lo saben ustedes entonces escogeremos a los principales los primeros párrocos de Roma y los más significados del clero cuando muera el papa se reunirán para elegir muy bien y así se hizo este es el decreto de Nicolás II y la gente que en la Edad Media hablaba latín y ponía nombres donde toca a estos clérigos que eligen el papa ve nos acercamos a lo de hoy ¿no? es decir que el papado gira sobre estos clérigos que eligen al papa pues los clérigos en el cual sobre los cuales se elige al papa se llaman los quicios del papado y quicio en latín se dice cardo cardinales los cardenales han nacido los cardenales de un parto de Nicolás II todos los cardenales son hijos de Nicolás II todos han nacido han nacido el cardenalato que son cardenales pues clérigos de Roma y a veces pueblos de Roma porque los cardenales no tienen obligación de ser clérigos ahora mismo tampoco por tanto laicos o clérigos de Roma que tienen derecho no interesa cómo se hace tienen derecho a elegir el papa luego el papado gira sobre estos goznes que son los electores y goznes en latín se dice cardo luego los clérigos y cardinales son los clérigos cardos bueno cardinales cardinales es decir goznes clérigos goznes sobre los cuales el papa es elegido han nacido los cardenales desde entonces desde Nicolás II los cardenales son los que eligen el papa a veces no hacen nada más en su vida pero eligen el papa y a partir de ahora noten bien tres cosas primero desde siempre el pueblo elegía el obispo de Roma el papa esto degeneró tanto en una institución que degenera que ya era insostenible en el siglo X y vinieron los emperadores y ellos eligieron el papa con lo cual liberaron el papa de la opresión del pueblo pero los emperadores a su vez degeneraron pusieron demasiados familiares en el papado y vino un papa elegido por el emperador que dijo esto se ha terminado para evitar injerencias pues elegimos unos sacerdotes y unos seglares que juntos cuando muere el papa eligen al papa y así ni es el pueblo ni el emperador pero son pues una delegación del pueblo ya previamente instituida que elige al papa aquí una evolución de la elección del papa que dura hasta hoy esta realmente dura hasta hoy lo que pasa es que la nominación de cardinales se hace cada vez de una manera diferente pero son los cardinales los que eligen al papa una vez dicho esto que el mundo feudal había constituido unas situaciones en la iglesia que pasado el tiempo se hacen insostenibles no lo pierdan de vista porque viene la pregunta entonces ¿cuál sería la elección ideal del papa? ustedes vean se probó el pueblo y fue bien pero degeneró se probó el emperador lo de elegir papas los emperadores es de hasta ahora cuando eligieron a Pío X y Pío X fue elegido en 1903 y murió en 1914 al comenzar la guerra europea San Pío X fue elegido pero no tocaba había sido elegido el cardinal Rampolla que era un sapientísimo hombre pero el delegado del imperio germano húngarijo dijo mi emperador pone el veto a la elección de este señor que ya era papa Rampolla se levantó un cardenal y en nombre del emperador dice que no acepta y volvieron atrás y Pío X llegó a papa por la oposición del imperio hasta ahí han llegado los derechos del imperio porque Nicolás II dice que todos estos al elegir al papa claro el papa depende del emperador Nicolás II era figura del emperador el papa no puede desentenderse del emperador porque el emperador se siente ofendido puede venir a Roma y arrasar otra vez y entonces la elección dice que los clérigos elegirán al futuro papa audito imperatore habiendo escuchado al emperador o sea el emperador tiene un caprichito hay que escucharlo a lo mejor te puedes reír de él después a pesar de que el emperador lo quiera si nosotros elegimos a fulano y tal la libertad empezaba de alguna manera además la idea de que el emperador elige al papa fue traspasada rápidamente a que el emperador elija a los obispos ahora veremos enseguida y esta duraba también hasta hoy Franco hacía obispos claro y en Francia se han hinchado hasta Mitterrand de hacer obispos sobre todo a los franceses les gustaba mucho hacer obispos a dedo y además acertaban bastante el episcopado francés ha funcionado durante mucho tiempo bueno ven ustedes si Roma tenía el emperador que elegía al obispo de Roma los demás obispos pues primero eran elegidos por el pueblo luego el pueblo fracasó y vino el rey o el jefe el que fuera y digitaba los obispos entremos en este tema dos palabras para luego ver una conclusión así que igual que hacía el emperador con el papa obispo de Roma así hacían los reyes o los emperadores del imperio germánico para elegir obispos así que los obispos eran elegidos por el emperador o por su lugar teniente sí 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 toda la España medieval era así los reyes hacían obispos ¿y por qué? bueno primero porque el pueblo no podía ni sabía elegir muchas veces y en segundo lugar los reyes católicos obtuvieron de Alejandro VI en 1492 habría que celebrarlo el derecho de nombrar obispos en España pero los reyes católicos nombraron obispos por ejemplo a gente como el pequeñito cardenal Cisneros es un digitado Cisneros ya que si era uno dedos como estos sí cardenal Mendoza en el sur en Granada el cardenal Deza todos estos son cardenales y obispos digitados por los reyes católicos es decir que digitar a un obispo puede ser muy bueno depende del dedo no del obispo esto es el tema del dedo depende si el dedo es torcido esto funciona mal si el dedo sabe dónde va funciona muy bien ha funcionado no lo defiendo esto ya no es posible hoy en día bueno es posible pero el dedo es el del papa hoy en día que es lo mismo el dedo es el del papa pregúntenle a los de Austria verán y los alemanes después de la muerte del cardenal de Colonia propusieron una terna y el papa levantó el dedo es este y no hay ninguno de los tres y han tenido que tragarlo en Colonia el presidente de la conferencia episcopal alemana lo ha impuesto el papa y en Austria hay dos directamente no queridos por el pueblo y Roma ha dicho pues serán estos dos con la historia que acabo de explicar uno dice bueno pues claro es que es la línea termina aquí la línea pero es la línea es la línea una vez que el emperador y los demás no funcionan muy bien poco a poco las cosas se fueron al papa y uno decía bueno claro si los emperadores primero el pueblo no se aclaraba segundo los emperadores al final digitaban demasiado a sus familiares o a sus compromisos entonces si lo llevamos al papa el papa por lo menos será limpio si supongamos que es limpio pero hay una pregunta si el papa nombra al obispo de Ávila que sabe el papa del futuro obispo de Ávila que sabe lo que le digan ah pues los disentes son muy importantes claro si el papa quiere nombrar obispo de Ávila ha pensado él supongamos Pepe Pérez y desde aquí le dicen Pepe Pérez es un despistado el papa y a lo mejor no es despistado Pepe Pérez o al revés vaca Ávila y desde España llegan un informe al papa el ideal sería fulano de tal el ideal será ideal para el que lo diga sí que es bueno rescatar hacia el papa pero es que el papa no puede tener información suficiente y por esto ahora termina la nominación papal y vamos a ver qué se puede hacer naturalmente el año 2000 y por qué eran los nobles sobre todo los reyes y los emperadores los que nombraban obispos porque en la era media los obispados llevaban consigo siempre dominio feudal territorial todos los obispados medievales eran riquísimos en tierras y la tierra la agricultura era el punto de partida de toda la riqueza medieval el mundo medieval es rural ¿se acuerdan? no urbano rural la tierra es la riqueza bueno pues los obispos tienen son obispos pero además son obispos y a la vez señores muchas veces condes o duques de toda una parcela de territorio por ejemplo los obispos de Maguncia los de Colonia y los de Treveris de Trier estos tres tienen tanto territorio y tanto poder que son además electores del emperador cuando muere el emperador se reúnen los electores en Alemania se llaman Kurfürsten y eligen al futuro emperador los jefes de la curia de la del cogollo del reino tres de estos electores son arzobispos que todavía son los grandes arzobispados de Alemania Mainz Köln y Trier está claro que estos tres señores tienen mucho poder en tierra y además poder de elección ¿y quién elige a estos tres señores? hombre no será tonto el emperador y dirá yo los elijo primero porque sus territorios están en mis tierras y en segundo lugar porque como son electores si yo quiero que mi hijo persevere en el reino no tengo más remedio que hacerme muy bien con estos electores es decir que hay una entente los obispos son elegidos por el emperador pero muchas veces el emperador los elige para que les sean fieles juramento de fidelidad por esto los obispos juran fidelidad al emperador y si no le dan de sus territorios los soldados y los caballos y los alimentos que el emperador estipula son telones y el emperador los ahorca y hace bien está el mundo medieval lleno de mitras ahorcadas es buen sitio para terminar muchas veces así que el emperador hacía lo que debía hacer la elección de obispos no puede desentenderse o desligarse de la injerencia imperial faltaría que el emperador cerrar los ojos y vayan eligiendo obispos no sé quién los colocan en puntos estratégicos cuando el emperador diga quiero hacer una guerra con los otones como pasaba con los suavos por ejemplo voy a hacer una guerra con los otones mándenme soldados de Maguncia de Colonia y de tal y los de Maguncia y dicen soldados que te has creído y el emperador está vencido el emperador está vencido así que hay que tener mucho cuidado con los obispos y elegir pero ustedes por dónde se puede justificar en sistema feudal que el emperador elija los obispos y el rey elija los suyos por ejemplo en España o en territorio galo en Francia esto sucedió justamente en tiempos de Gregorio VII empiezo con él y luego diremos la segunda parte muy interesante insisto que la historia aquí no interesa sino como decía Cicerón como maestra de la vida ignorar esto es ignorar por qué son así las cosas hasta hoy y por qué decimos que es hora de que cambien puesto que el mundo medieval que engendró esto ya no existe y por tanto estas reliquias medievales ya no deberían subsistir y hay que inventar un sistema moderno electrónico para elegir obispos electrónicos que por lo menos funcionen